Ya viene, ya viene ¿Quién viene? ¿Cómo que quién viene? Buenas amigos Hoy, antes de empezar el vídeo Quiero agradecer la siguiente Labor a dos personas Primero Al canal Coffee Cat Bueno, al dueño del canal Que me diseñó El logo ese tan bonito que acabáis de ver Y la verdad es que Me gusta mucho y le doy las gracias Por eso, y el segundo Canal Al agradecer, es el canal De David Sensei Que, bueno Lo que hizo es ponerme sus stories Para intentar conseguir Más suscriptores Y la verdad es que sí, se han suscrito a algunos Y la verdad es que Pues es de agradecer Es un gesto Muy noble, y bueno pues Gracias a estas dos personas No hace falta decir que debajo En la descripción os pondré los links de cada uno Y ya pues vais Y si os gusta pues os suscribís Que es gratis y no duele Como digo yo En mis vídeos Para mi canal Pero bueno Esa es otra historia Tengo un sueño Porque hoy tenían que venirme a hacer La revisión del grado de dependencia Y joder A las 8 en punto de la mañana Y no he podido pegar ojo Así que Estoy que pa' qué Estoy grabando el vídeo Que son Las 9.22 de la mañana A ver a qué hora Está en internet Y bueno Hoy Ya iba siendo ahora Os traigo algo relacionado con los cómics Que Ya veis lo que es Fijaos Fijaos, fijaos La era clásica De Marvel 75 años Es un tochaco De 700 páginas casi Veis el lomo Por aquí Veis el lomo Y por atrás Pues todos los cómics Que contiene ¿Vale? Ahora os paso a leer Lo que pone Aquí abajo La era clásica En 1939 La publicación de Marvel Comics Número 1 Usa Por parte de Timely Comics Lanzó el mayor cosmos De ficción jamás creado El universo Marvel 75 años después La historia La casa de las ideas Está Jalonada Vaya palabrita Por inmensos hitos Que marcaron A generaciones de lectores Los Cuadros Fantásticos Spiderman Los Vengadores La Patrulla X Hulk Dark Devil Este tomo El primero de los dos Que estarán dedicados A evocar Los 75 años De historia De la editorial Contiene Las mejores historias Jamás creadas Por los más grandes Del cómic Estadounidense Aquellos que dieron forma A Marvel Durante todos Estos años Y incluye Fantastic Four Número 1 48 50 Y 236 Usa Amazing Fantasy 15 Usa The Avengers 1 57 58 165 167 Usa The Amazing Spider-Man 31 Dan 33 Usa 121 122 Capitán América 110 113 The Silver Surfer Número 3 The X-Men 65 66 141 Y 142 Usa El Increíble Hulk 181 Iron Man Y Daredevil Toma ya Toma ya He tardado Bastante en leerlo Porque fijaos Con este tomo He ido leyendo otros Porque al final Es que no podía más Y necesitaba leer otra cosa ¿No? Me leí El libro este Del Las Del trabajo Universitario este Del Son Goku Del Dragon Ball No sé Del libro este Del tío ese Del Vicente No sé qué Y Estoy a medias Con otro cómic Que también es un Buen tocho Pero no lo es tanto Vale Curiosidades De este De este Cacharro Es que Te explica No directamente Pero te hace entender Lo que es un Omni Gold O un Marvel Gold Cosa que yo no sabía Y son Cacharros Son librazos Así Que conllevan Parte Las partes más importantes De tal personaje ¿No? Y Me flipa Me flipa Sí que Había visto en las tiendas Muchas veces Tomos gigantes Pero no sabía lo que era No sabía lo que llevaba Y como tampoco me quería arriesgar Pues ya está Pero ahora ya sabiendo esto Pues a lo mejor Ya veremos ¿No? Quien sabe Bien Este Tomo de aquí Me viene gratis Porque como estoy haciendo La colección Definitiva Marvel Spiderman De regalos Los dos últimos Eran este Y el Y el que viene después El que viene después Y creo que viene en las entregas No sé No me acuerdo De a cincuenta y pico Creo que me dijeron Lo que pasa es que yo voy retrasado Porque hubo un follón Con mi Con mi pedido Y Bueno tuve que llamar varias veces Pero al final se ha arreglado Lo que pasa es que voy atrasado Y bueno ¿Qué más deciros De esto? He de decir que He quedado muy satisfecho He conocido grandes historias De Los superhéroes Que nos gustan ahora Pero claro A mí Los Comics Antiguos Pues No No me acaban de hacer el peso Salvo algunos Y algunos de aquí Los he encontrado Estupendos Y algunos los he encontrado Aburridos Pero porque Yo claro Yo he nacido En el 87 Lo que pasa es que yo A los comics llegué tarde Y bueno Total Que me gustan más Cosas actuales Pero No Quiero decir Que esto sea una mierda Que los viejos Serán una mierda No, no Para nada Simplemente Al ser otra época La narrativa es distinta Hay muchas palabras Que ya no se suelen utilizar tanto O Cierto tipo de frases ¿No? El dibujo también es totalmente distinto Y claro Pues eso Quieras o no Lo notas Y Pero bueno Muy contento en general Me han gustado Varias historias Por ejemplo Me ha gustado mucho La de Dark Devil Me ha parecido Muy Muy de pensar ¿No? Es muy Es muy Comedura de coco Después Esperad que Mira aquí Están El X-Men Días de un futuro pasado ¿Se llama así? Sí, creo que sí Si no me equivoco Pues este También me ha gustado mucho También me ha gustado mucho El último de Spiderman Que es un Es un Comic bastante triste Pero bonito a la vez No sé si os acordáis De la serie De los 90 De Spiderman Que hay una niña Que recorta Todo de Spiderman Que es una fanática Y Spiderman La va a ver Pues es lo mismo Pero con un niño Y bueno El niño pues Al final Tela Ya lo leeréis O si no Ya lo habéis leído El de los cuatro fantásticos Contra Galactus Que no sé cómo se llama Pero es el del Contra Galactus La primera vez creo Me ha flipado Me ha gustado muchísimo Thor No sé por qué De momento No he encontrado Ningún cómic Que me guste Y es así Y es una putada Porque en el Thor De las películas Me gusta Pero este no Después Otros cómics Que me hayan gustado El último De los cuatro fantásticos Que sale Es muy interesante Porque al principio Dices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero conforme Vas mirando Vas adelantando Pues Dices ¡Ojo! El de Iron Man Me gusta mucho Porque Se nota que es una época oscura Para Iron Man Porque está todo el día Bebido Después Y los otros Pues más o menos Pasables Que ya está bien No me han aburrido Pero No son mi tipo Lo que también me gusta mucho De este tomo Es que está impreso En papel Como si fuera Como si fuera un cómic viejo Porque los cómics nuevos Están Como si estuviesen Como plastificados No sé cómo lo hacen Pero es totalmente distinto Y este pues es un Tono súper suave Hay bueno Súper suave Y súper restos Que son rugosos Pero Y además Mola mucho el efecto ¿Veis? Por ejemplo Un par de páginas No le he tomado fotos Porque prefería sacarlo así No sé si lo veis Lo veo Bueno pues Es una hoja de estas También Lo bueno de este Trasto de cómic Es que te explica Pues lo que son Los Omniballs O los Marvelballs Cuáles son Los que hay De tal superhéroe ¿No? O de los Vengadores Por ejemplo También Al principio Del cómic Que vas a leer Te sale Una página Donde te Explican Pues anécdotas De esa época De Anécdotas De los dibujantes De los guionistas De la editorial Y Y es enriquecedor La verdad La verdad Es que es un Cuento chaco Creo que Puesta Pues lo vi Por internet La portada Es algo distinta No sé si tiene Algún contenido Que no tenga Este Pero la portada Es un poco distinta No varía mucho Y Me parece que Puesta 30 O una cosa así No estoy seguro Es cuestión De que lo miréis Lo miré Cuando empecé A leerlo Pero no me acuerdo Porque ya hace Hace bastante ¿No? Y bueno La verdad Es que Yo creo que Ya estaría Porque No os iba a contar De que iba Cada episodio Porque me podría morir Y ahora vamos A lo que nos gusta A todos Si te ha gustado El vídeo Dale un like Si te gusta El contenido De mi canal Suscríbete Que no duele Y es gratis Me parece que lo he dicho Al revés Pero es igual Es el mismo mensaje Y Hasta la próxima